Si bien las redes sociales y el mundo digital se han convertido para muchos en un espacio en donde hay libertad para expresar sus opiniones de manera libre, esto no es del todo tan cierto. Fue en la década de los 70 cuando la politóloga alemana Elisabeth Noel Newman planteó por primera vez una teoría sobre el mundo de la comunicación, en donde según la cual la opinión pública se muestra como una forma de control social sobre los individuos que expresan posiciones contrarias a las asumidas como mayoritarias. La teoría de la espiral del silencio como la denominó Newman parte del supuesto de que la mayoría de la gente tiene miedo al aislamiento social, razón por lo que antes de manifestar sus opiniones tratan de identificarlas con las más aceptadas para luego sumarse a estas. Y son entonces los medios de comunicación quienes juegan el papel como los principales constructores de esta opinión pública mayoritaria que Noel Newman define como una forma de control social en la que los individuos adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes sobre lo que es aceptable y lo que no. Pues para probar todo esto, el centro de investigaciones Pew Research realizó una encuesta a 1.800 personas en donde preguntaron qué opinaban acerca de las revelaciones hechas por Edward Snowden a través de Wikileaks y sobre el programa de vigilancia masivo por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El estudio pretendía conocer las opiniones de los encuestados sobre un tema polémico y que levantó un arduo debate en la sociedad. Las conclusiones entonces a las que llegaron fueron que las personas encuestadas estaban menos dispuestas a expresar sus opiniones en las redes sociales que cara a cara frente a otra persona. Solo un 42% daría su opinión en Facebook o Twitter sobre el tema frente a un 86% que lo haría en persona. El análisis también reveló que cuando los usuarios de medios sociales sienten que sus opiniones no cuentan con el apoyo de la comunidad online, están mucho menos dispuestos a decir lo que piensan realmente. La llamada espiral entonces es la figura que se dibuja a medida que aquellos que tienen posiciones minoritarias son enmudecidos y las opiniones percibidas como mayoritarias aumentan y se vuelven dominantes. La espiral del silencio entonces es callar lo que pensamos y adaptarnos ante lo que mayoritariamente se piensa o por lo menos lo que nos hacen creer que se piensa y que es lo mayoritariamente aceptado o correcto, es muy difícil nadar contra la corriente, es muy complicado ir en contra de la mayoría aun cuando piensas que tu idea puede ser la mejor. A partir de los años 80 y con el auge de la televisión, en donde este medio es usado para la transmisión de información, se dieron cuenta que se podía utilizar como determinante a la hora de construir opinión pública, convirtiendo las opiniones mayoristas en minorías, ya que si una mayoría es considerada como minoría, esta tenderá a declinar o desaparecer, mientras que si sucede a la inversa, la minoría iría en aumento. Así entonces con la evolución de los medios de comunicación, estos están siendo constantemente inclinados a conveniencia de unos cuantos a la hora de hacer encuestas, ofrecer determinados productos en las elecciones de políticos y sus planes de gobierno, en donde la opinión y el clamor de un pueblo les vale 5 porque toda la información puede ser manipulada. Ante todo esto existe otra opción y es no quedarse callado y hablar, enfrentarse a la mayoría, enfrentarse a lo predominante o ponerse a aquello mayoritariamente aceptado como válido. En ese caso entonces, nos habremos convertido en disidentes, nos habremos convertido en unos patitos feos o tal vez las ovejas negras para la sociedad, donde lastimosamente el precio de la libre expresión muchas veces es la soledad, el aislamiento, la exclusión y son cosas que muchas personas no están dispuestas a sentir. Recordemos que no siempre la mayoría tienen la razón y más en un mundo donde se nos manipula todo, tengamos conciencia y no sintamos vergüenza a manifestar lo que pensamos y lo que somos, algunos, aunque a veces el precio sea muy alto. Tu puedes ver si es alguien más grande o el precio de la sociedad, que es una grasa. No, no lo sé. No, no sé. Lo sé. Pero no es que me siguen. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé.